¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te apasiona la radio, tenés que escuchar Radiofónicos. Actualidad, debate, entrevistas y mucho más. Radiofónicos, deportes y análisis con la nueva generación de comunicadores. Sábado, de 10 horas. Arroba está en todos lados. Buscaros en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Advertencia. Radio Arroba se ataja. La inexperiencia de los personajes que se desarrollan a continuación cumple ya 10 temporadas. Se recomienda a la población aceptar por un rato el pacto ficcional con el fin de evitar desbordes emocionales en las instalaciones de nuestros estudios. Ante el primer descuido, se los invita a salir rajando sin protocolo alguno. Banda sonora, donde el cine se escucha. Aferrados a la construcción de ciertas libertades. Es un matrimonio grande. Hace 8 años que viven juntos. Nunca fueron ricos, pero tampoco faltó el dinero en la casa. A medida que crecen los problemas de la estabilidad económica en el país, la esposa se torna más temerosa. Raya lo patológico. Mi madre me dio estructura. Mi hombre me tiene que dar seguridad. Él intenta explicarle que desde la época del neolítico la seguridad no existe. Siempre habrá problemas. Solo queda trabajar, estar unidos a nivel de pareja y confiar. La mujer, sin embargo, está cada vez más paranoica. Él se desespera porque la ama. Comprende que la va a perder. Muy triste y preocupado, el marido va a un bar a tomar una cerveza y a pensar en su problema. Desde una mesa próxima, el hombre raro lo mira con profunda atención. Me parece que usted tiene un drama muy serio, dice el hombre raro. ¿Tanto se me nota? Me temo que sí. En el curso de la conversación comprendemos que el hombre raro es el demonio. Le ofrece un pacto mediante el cual podrá recuperar a su mujer, pues ya no le faltará el dinero. Pero quédese tranquilo, su alma me aburre. No me interesa para nada. Esa puede llevársela al otro. Hace miles de años, cuando yo era joven e inexperto, confieso que tenía ciertas debilidades espirituales. Ahora las almas humanas me hacen voler de tedio. Prefiero los cuerpos. Que los premios y los castigos se resuelvan aquí, en el mundo de la materia. En cuanto al sufrimiento eterno, todos britan igual a la hora de la tortura. Ya me tienen harto. Un buen día de estos voy a soltar a todas las almas que tengo bajo mi custodia. Y ahí lo quiero ver al otro. No va a tener más remedio que recibirlas y se va a desesperar muchísimo. Él me necesita, ¿se da cuenta? ¿No leyó usted la historia del Dr. Henry Jekyll y de Mr. Edward Hyde? Yo soy Mr. Hyde de él. Me estoy cansando de ser un chico malo y obediente. Sí, ahora solo me interesan los cuerpos. El pacto que le ofrece el hombre raro es Le dará un millón de dólares a cambio de que acepte vivir 10 años de tiempo subjetivo en algún lugar del pasado. Mañana a las 3 de la tarde usted y su mujer se encontrarán en un bar de Avenida Córdoba al 700. Sí, ya sé lo que me va a decir. Que no tiene la menor intención de estar allí mañana y su mujer tampoco. No se preocupe. Las cosas parecerán arreglarse naturalmente y estarán. En un momento dado usted le dirá a su esposa Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. En efecto, va hasta un kiosco próximo, los compra y vuelve a los 5 minutos. Pero en ese breve lapso habrán transcurrido 10 años de tiempo subjetivo. Será de nuevo joven, sin perder la experiencia y los conocimientos que aquí adquirió. Pero tengo malas noticias. Va a volver a 1946, cuando usted tenía 5 años. Permanecerá en su pueblo, donde se crió, hasta 1956. Recién ahí quedará saldada su deuda conmigo. Ahora comprenderá por qué le dije que no me interesan las almas, sino los cuerpos. No de todo. Ya lo va a entender. Y bastante pronto. El horror supera cualquier cálculo. A la dictadura de los adultos solo pueden soportarla los niños, porque no tienen experiencia y a sus padres los consideran dioses. A la locura no la llaman locura y a los actos de crueldad inmotivada, las contradicciones, los toman como el incomprensible accionar de seres superiores. Algo habré hecho. Seguro fue malo con papá. Pero un adulto de 62 años encerrado en el cuerpo de un niño de 5 no puede aguantarlo. Crueldad, sadismo, locura, actos despóticos, cachetadas libidinosas. No olvidar. Se supone que uno es un chico, de modo que en ese caso, volví a contestarme mocoso de porquería y te rajó la cara. Hacer de nuevo toda la escuela primaria. Mostrarse inteligente, pero no demasiado, para que no te descubran. Si te toman miedo, te irá muchísimo peor. Luego el secundario, con los consiguientes abusos de profesores y compañeritos. Absolutamente solo, tu padre jamás va a dar la cara por vos. Y sin ayuda alguna. Disimular, disimular todo el tiempo. Hasta en sueños, no sea cosa que de hablar dormido, siente información de traiciones. Humillarse, pedir perdón cuando lo único que corresponde, de acuerdo al honor, es matar. Nuestro personaje tiene 10 años para pensar que todo lo que le ocurrió fue por su actitud mediocre ante la vida. Yo podría decir, mi viejo, con su puritanismo hipócrita y sus contradicciones y crueldad, me arruinó la vida. Lo cual es cierto, pero solo en parte. Después que murió mamá, le levanté un altar. Nunca faltaron, durante años, sobre la mesa donde comíamos, un plato, una copa, servilleta y cubiertos para la esposa y madre inexistente. Para mí solo existió tu madre y ninguna otra mujer se le pueden aproximar. Pero después iba y se cogía todo, hasta las chicas del servicio. Yo decidí, durante largos años, ser entonces más puritano que él y, por lo tanto, muchísimo más hipócrita. Hay que tener cuidado al elegir, maestro. No sea cosa que vos termines siendo una versión corregida y aumentada de lo peor de él. Ya me falta poco para terminar mis 10 años virtuales. Voy a volver loco de humillación. Ahora por fin entiendo qué quiso decir el hombre raro cuando me contó que solo le interesan los cuerpos, no el alma. Claro, controlando el cuerpo, el control del alma se da por añadidura. Pero lo voy a cagar, de todas maneras. Por de pronto, estoy tratando en el tiempo virtual a una chica. Quiero decir que la trato mucho mejor que como la traté en el real hace mucho tiempo. Cuando vuelva no podré seguir con ella porque ella murió. Lo que sí voy a hacer es mandar a la mierda a mi queridísima esposa. No solamente ya no la amo, sino que la odio. Por ella estoy aquí. Por lo mucho que me hinchó las pelotas con la guita. Ya encontraré a alguna chica si tengo suerte. Suerte de la buena, quiero decir. A los cinco minutos de tiempo real, el hombre vuelve con sus cigarrillos. Se sienta a la mesa donde ella todavía lo espera. Tengo para vos dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que conseguí un millón de dólares, no importa cómo. Mañana la mitad de esa cifra estará depositada en tu cuenta. La mala es que nos separamos, no quiero verte más. Ella se sombra y protesta. Cree que él se volvió loco. Que por qué, cómo, etc. Mañana mi abogado se va a comunicar con vos. Tanto por lo del divorcio como para darte tu parte de la plata. Se levanta, paga y se va. Ya en la puerta se vuelve hacia ella que lo mira azorada. Y le dice levantando el dedo índice de la mano derecha. Fuck you and fuck me, babe. Y le dice levantando el dedo índice de la mano derecha. Palabras que te pueda decir, la verdad o mentir. Un corazón que quiera vibrar, un colchón o un canto. Te diré, te miré, fantasma de estrecha cintura. Milagro de tus formas puras. El nido de las emociones se esconde en todos los rincones. Fantasma es de irte, escucha las palabras que te dejarán libre. Palabras que te pueda decir, la verdad o mentir. Un corazón que quiera vibrar, un colchón o un canto. Un corazón que quiera vibrar. Fantasma antes de irte Escucha las palabras Que te dejarán libre Fantasma antes de irte Escucha las palabras Que te dejarán libre Palabras que te pueda decir La verdad o mentir Corazón que quiera vibrar Un colchón, un canto Él Él Fantasma antes de irte Escucha las palabras Que te dejarán libre Fantasma antes de irte Escucha las palabras Que te dejarán libre Fantasma antes de irte Escucha las palabras Que te dejarán libre Fantasma antes de irte Escucha las palabras Que te dejarán libre Que te dejarán libre ¿Celular se queda o celular se va? No, yo la guardé Abril, llegó abril por fin Que llegó abril Dios santo que veía abril Al fin Llegamos como al 300 de marzo Sí, sí, yo creo que no terminaba más Para mí tenía 55 semanas Líneas de comunicación para este programete de Nicolás Bueno, tenemos el mail Que es bandasonora.cine.gmail.com El Facebook donde estamos transmitiendo en vivo Que es bandasonora donde el cine se escucha Modo entrevista hoy Modo entrevista Después tenemos Instagram Que es bandasonora.cine También Y Telegram Y Twitter Que es bandasonora.cine Ahí nos pueden seguir Son todas nuestras redes Como decimos siempre Tenemos también El blog Que es bandasonora donde el cine se escucha .blogspot.com.ar Ahí tenemos el programa Tenemos las editoriales Las impresiones La historia de cada director Y si está la película Adelante de la sinopsis Como decimos siempre, ¿no? Después pueden escuchar los audios en e-books En Midscloud Y en Spotify Así que estamos en todos lados por las dudas En algún lugar los vamos a agarrar Queremos saludar a nuestro amigo Pablo De Radio Positiva Quien tiene la heroica tarea de repetir este programa Todos los jueves a las 21 Le mandamos un saludo también a Lutería en Congreso Servicio Integral de Lutería Construcción, Mantenimiento y Reparación de Instrumentos de Cuerda Lo buscás por Facebook e Instagram Como Lutería con TH en Congreso El mail es luteriancongreso.gmail.com Y el teléfono es 1160-32-9411 Estamos con un amigo Hoy nos metemos en lo que es la técnica Un poco del cine Y para eso llamamos a un amigo nuestro Alejandro Millán Pastori Muchas gracias por estar acá Ale Bienvenido Vamos a arrancar primero con una salvedad Una nota al pie Donde dice Alejandro Millán Pastori Vamos a decir el Rusi ¿Cómo simplifican los...? No, fue siempre Rusi Fue siempre Rusi Creo que desde que nací me dicen Rusi Porque da otra dinámica por lo menos a la entrevista En vez de decir todo el tiempo a Alejandro Millán Pastori Que se termina la entrevista A que se debe Rusi ya que estamos ¿No? Soy entre ríos y nací con el pelo casi blanco Mi familia son todos morochos Y fue... Bueno, es un Ruso Y bueno, como era bebé Díganle Rusi Habrá dicho una abuela Y no se fue nunca más Al punto que ya lo uso Digo Rusi directamente Sí, de hecho hemos buscado en algunos sitios Donde dice Rusi Millán Pastori No es que lo adopté Es mi nombre ¿Viste? Cuando a la larga El Alejandro suena demasiado Demasiado de más para mí El Rusi es director de fotografía Y director también Guionó Hizo una película Un documental muy interesante Que es de lo que vamos Donde vamos a centrar hoy Un poco la charla Que se llama Lai La hizo en el 2017 Contanos un poco, Rusi ¿Cómo fue? ¿Cómo nace Lai? Bueno Nace un poco de un grupo Que armamos con otros Con otros escritores Y amigos básicamente Para producir cosas Hicimos un libro Fue lo primero que hicimos Que se llama Timbre 2 Y después surgió la idea De armar algo más Y la mayoría de ese grupo Eran alumnos de la ISECA Estaba Selva Almada Seba Pandolfelli Marcelo Guerrieri Juan Guinot Este... Era todo un grupo de... Este... De... Nada, de alumnos de la ISECA Y yo tenía un contacto con la ISECA Por ellos, digamos Por Selva Porque ella es de Entre Ríos Y nos conocimos cuando éramos adolescentes En Paraná Primero me vino a vivir yo acá En el final de los 90 Y después vino ella Y empezó el taller con la ISECA Y ahí tenía esa conexión Yo con... Con los laisequeanos De alguna manera Este... Incluso la ISEC Hacía... En un lugar que se llamaba La Baco Profana Muy lindo Será 2003 Una cosa así Unos... Esos shows que hacían Donde leía cuentos en vivo Y ahí empecé a iluminarlo Y esa fue la primera relación Iluminaba ese show Este... Y bueno, y se fue dando O ya venías laburando en cine O... Sí, sí, sí En realidad cuando vine Mi idea... Perdón, eh Que divague No, no, no De eso se trata el programa Es un gran divague De acuerdo... Genial, buenísimo Para mí Resulta que Cuando vine a vivir acá A finales de los 90 A Buenos Aires En realidad yo tenía una banda Tocaba una banda y todo Y también me interesaba la literatura Y descubro en una librería Por casualidad La hija de Keops Eh... Justo en el momento Donde Sale Los orias Y sale una nota Que para mí es súper importante Esa nota Que escribe Ricardo Piglia Sobre los orias En... El clarín Creo en el suplemento de cultura De clarín Eh... Y leo eso ¿Viste? Esa época veintipico Todo lo que es maldito Estás a full En esa onda No sé quién es este chabón Comprar los orias Era imposible Porque era un libro grandote Era carísimo Me acuerdo de ir a la librería Hernández Y ojearlo Viste Que era agarrarlo así Que era un rato largo Y después descubro Por suerte Este... La hija de Keops A tienda de usados La primera edición Eh... Y ahí me encantó Y bueno Después la vida te va llevando Por otras cosas Viste... Me gané una beca Empecé a estudiar cine Como entré en otra Y al tiempo Viene Selva Que vino a venir a Buenos Aires Y ya empieza justo el taller Con la ISECA Y ahí sigue la relación Es muy loco Como desde ahí viene Ese... Ese mundo Eh... Yo nunca hice taller De literatura Nada, seguí en la mía Haciendo cine Y bueno Con el tiempo Toda esa relación Fue junto Yo edité un libro Sí, sobre la luz Que lo... Lo... Lo editaba La editorial Carne Argentina Que es la misma Que después de ahí Viene el ciclo Digamos primero Fue como una mini editorial Y hacían eventos Para los libros Y... Y en esa época Ellos editaron El manual Sadomasoporno De la ISECA En la Argentina También Y en la presentación Me acuerdo que con... Con Monobestias Que es una banda Hicimos la presentación Del libro Y con la ISECA Y fue genial Tipo... Así que era todo el tiempo Uno tocaba ahí Yo lo saludaba Muy respetuoso Y todo hasta que finalmente Años después Llegando al 2010 Se dio la posibilidad De empezar a hacer un documental Sobre él Entonces vos ya tenías confianza Con... Más o menos Es difícil tener confianza Con la ISEC Ah claro Era difícil entrar No tenía mucha confianza De hecho no me acercaba mucho Incluso entrar al documental Yo no tenía mucha confianza Con él al principio Porque tuvimos varias etapas Eh... Después sí Era más un observador Por ahí al principio Era un observador Tal cual Tal cual Y además Eh... Nunca había... La dinámica del documental Es muy compleja Entonces entrar era Ok ¿Cómo se hace un documental? ¿Que haga una biopic? ¿De qué se trata esto? Era muy complejo para mí Eso de... De cómo entro en el personaje Y también me pasa Que muchas veces ves Este... Documentales O sobre figuras conocidas Que no tienen que ver Con estar frente a cámara Básicamente Y ocurre que La persona no da frente a cámara ¿Viste? Como que... Y hay algo ahí del cine Que medio se muere Te lo tenés que fumar Pero el tipo... Entonces yo... Era una cuestión muy estética La mía también En relación a la ISEC A ver si realmente... Aunque ya había indicios Que era por ejemplo Ya estaba el ciclo De los cuentos de terror Este... Ya actuaba O sea que había algo de presencia Pero no sabía hasta qué punto Iba a funcionar Y... Hicimos... Lo primero que hicimos Fue grabar... Volvió a Camilo Aldao Y grabamos una escena con él Armin Arranca por ahí el rodaje Sí... Ese es el primero que filmamos Y ahí fue como... Ok... Hay un documental Después de ver ese material Fue como... Acá hay algo para contar Pasa algo mágico ahí, claro Claro... Acá hay algo para contar Entre bizarro y mágico Quizás es lo mismo Viste... Meterte adentro de alguien En su obra Es un mundo muy enorme Entonces decís bueno ¿Por dónde agarro esto? Y ahí fue como... Hay algo que te llama A contarlo Fue... La idea de ir a... Aldao fue tuya ¿Cómo se lo sugeriste? Fue un poco del grupo Él ya había ido Había ido antes Contemos qué pasa por ahí Ahí en... En Camilo Aldao Sí... En realidad La gente Un poco fue así El... Había una idea de... O una imagen Mejor dicho Que era tipo Lai contando Sus cuentos de terror A niños Era como... ¿Qué onda si tiramos? Armamos algo así Lo bizarro Claro... Como de... Y... Entonces... Ok... Vamos con eso Y... Y todo resultó que Él ya había ido antes A Camilo Aldao Y había estado Y... Después lo que vio su infancia Era súper importante para él Eh... Había ido con otros alumnos Creo que habían ido Leo Yola Juan Guinot Este... Este... Lo habían acompañado Eh... Y contaba que había estado bueno Que había sido una experiencia muy loca Entonces... Ahora... Se logró armar Con todo este grupo Que se produjo eso Fue como... Guillermo Valdés Este... Odiseo Sóbico Me voy acordando de... De las... 2010, ¿no? Pero súper importante Porque hicieron un nexo Con Camilo Aldao Y con la escuela primaria De Camilo Aldao Y entonces... Logramos que Lai vuelva A la escuela primaria En la que él estuvo de chico Y le cuente cuentos A los chicos De la... Y dijimos... Ok... La escuela le hizo todo Un homenaje La escuela le hizo un súper homenaje Este... La gente de... Imagínate De Camilo Aldao Que lo quería mucho Y... Eh... Contando anécdotas de... No sé... Fue súper Y... Y ahí pasó algo entre él Y los chicos Que fue como... Que... Viste... Cuando intuís que hay algo ahí De él Que es como para... Desentrañar Es lo que te dan ganas De bueno... Que le arranquemos con toda esta empresa de mente Que bueno... Conseguí... Te va a hacer un documental y todo Y con esa base En una nota que escribís vos Eh... Describís que... De repente había barullo Hasta que empieza a aclarar la voz Lai Y se empieza a como... A generar un silencio bastante profundo Y ahí empieza a narrar Gato Negro Gato Negro Gato Negro Eh... De la manera que lo narraba él Que es única Eh... Y los pibes empiezan a compenetrar Y se genera un... Esto aparece en el documental Se genera un... Un momento muy intenso Muy... Muy lindo Inesperable Entre ese personaje Y esos espectadores, ¿no? Sí, y aparte difícil para compenetrar a chicos, ¿no? Eh... Que generalmente están por ahí en la suya, ¿no? Pero ahí te das cuenta de lo que generaba el personaje Y la persona, no solo el personaje Sí... Los chicos tienen algo que... Creo yo, al menos entendí Obviamente no... No muy intenso Si no por Rafa lo tienen Porque son niños Pero tienen algo de que Si vos le mostrás algo muy real y coso Enseguida tipo lo toman Digamos, no hay ningún filtro para ellos, ¿viste? Decir, bueno, sí, ok Me está hablando el tipo Pero este tipo en realidad No sé qué, viste, nada Claro Es como... Si funciona Funciona de una Muy buen público Implacable en eso Y Lai tenía esa carisma, viste Lai era muy... Todo lo que decía se lo creía Que esa es la base, creo De lo interesante de Lai Sec Claro Era un creyente, tipo En ese sentido, ¿no? A ese nivel de creyente Pero aún así también un público muy difícil, ¿no? Por eso, pero... En creértela realmente el chico Si vos te lo crees realmente El chico lo capta, viste Con un hijo uno le enseña de esa manera, digamos Si vos no te lo crees al reto, mira El pibe lo va a entender Quiero volver un poco a esa idea de espectador, ¿no? Que estábamos planteando recién Porque me parece que el documental trabaja mucho ese punto de vista, ¿no? Hay como dos momentos muy claros Yo lo anoto en la presentación del personaje De Lai En que hay como una primer parte que no se lo ve mucho de frente a él Él siempre como escondido Siempre como una cámara mirando desde atrás de alguien Con alguien en referencia No se lo logra ver a él Viene en un primer plano siendo él el protagonista, ¿no? Y después eso cambia, ¿no? Hay como un punto de giro en donde es todo él Ya, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste eso? ¿Cómo...? Digo, la estética También hay un laburo intenso Que se nota en el sonido El sonido Narra otra historia No, el sonido, sí De Jorge Gutiérrez Jiménez Que es un compañero mío Y estudiamos juntos Y él estuvo desde el día en que fuimos a Camilo Aldado O sea que hay un trabajo súper de él Y en realidad yo creo que son dos cosas Primero es Había una intención muy clara para mí De no ponerme yo como personaje Por una cuestión de gustos Simplemente Me resulta muy difícil cuando alguien comienza un documental Narrando en primera persona Porque hay un montón de cosas Ok, ¿por qué yo tengo que escucharte a vos contándome todas tus cosas? Entonces para mí es difícil Que muchos documentales lo logran de una manera perfecta Pero, viste, era como que digo Ok, eso para mí va a ser complicado hacerlo Entonces Toda mi experiencia personal Como soy director de fotografía Me dediqué básicamente a la imagen Y eso es contarlo en imágenes Entonces un poco esa primer parte Que yo te decía de no acercarme a él Lo cuento de esa manera estéticamente Como dar esa sensación Sin decirlo Y ese recorrido fue natural Después yo terminé muy amigo con Lai Que de hecho es la forma en la que el documental va transcurriendo Hace el final que la cámara queda casi Enfrente como estamos nosotros, viste Como de ver una cabeza más era la cámara Era muy gracioso Totalmente Porque estaba ahí al lado nuestro Y eso por un lado es esa parte personal, ¿no? De qué lugar contar la historia Y después por una cuestión estética Que me parecía interesante ir mostrando al personaje de a poco Que eso no es nada del otro mundo Pero me parecía que iba a funcionar ¿Pero eso aparece desde el día uno de rodaje? Sí, desde el día que filmamos en Camilo Aldao Porque aparte, bueno Sí, porque no me podía acercar a él tampoco de frente No encontraba una vuelta para ir Entonces digo, ok, ¿cómo trabajamos esto? Por el perfil que tenía él en ese momento Por el perfil y la relación que yo tenía con él Era como, es muy loco porque era Voy a poner la cámara acá enfrente al principio a ver si Y era una cosa de Ok, yo estoy espiando a este chabón, viste Estoy espiando a este chabón a ver qué hace Lo voy midiendo de a poco Y eso quedó en el docu Y además es una figura pública muy conocida Y me parece que está bueno como ir creando esa aura alrededor de lo Creo que hay documentales donde funcione y otros donde no Viste, también Pero acá me parecía interesante eso Como, es otro extremo Es tan conocido Que entonces lo oculto de entrada Porque, como Tan conocido para los argentinos, obviamente Pero si lo ve alguien Este Que no lo conoce a la diseca Igual te va generando algo, viste Sí, la intriga Esa presentación tal cual Tal cual, era como decir Bastante básica Pero que se condecía con Con mi experiencia con él Que eran ayuda cómoda en cámara Bueno, eso Eso fue lo que más me Mirada de pantera Te digo Y he tenido mucha gente Frente a cámara Y debe ser la persona más fotogénica Que yo Tuve frente a cámara Incluida actrices muy Ay, perdón Actrices muy lindas Si lo que sea Digo, porque la fotogénica No tiene que ver con No, no Si no es una cosa que Chabón, tipo Porque hace algo increíble Hacía algo increíble Bueno, lo hace todavía en cámara Porque no es en cámara todavía Al ver una pantalla Que la traspasa No está la cámara Para el tipo La cámara no existía Es una cosa muy difícil De lograr Gente que finge Que lo logra Hay gente que Después de mucho trabajo Realmente lo tiene Pero Pero eso de que Eso La cámara no está Entonces Tipo La traspasa No sé Si, se nota por ahí En la naturalidad Con los estudiantes En los talleres Cuando están todos ahí Eso se nota mucho También ahí estás Como un modo Boyer Digamos Si Y es súper generoso Además Una persona Fue súper generosa Conmigo Tipo Me dejó mostrar todo Así era con sus alumnos También Eso hablamos mucho Con el resto De los alumnos Este Que fue muy generoso No fue una persona No era una persona Que bajaba línea De cosas que no había Que hacer Viste Y después se escondía En el baño Y se tomaba Un tubo de ginebra Viste Vos lo veías Delante tuyo Tal cual Bajándose Y era Y para vos Era Eso para mí Ser generoso En un punto Porque nunca estaba Como esa altura Era elevadísima De maestro Pero lo era Bueno era creérselo Como decías recién Con los chicos Era creerse Su personaje también Y tal cual Y la parte ficcionada Fue difícil Dirigirlo No No tanto La parte ficcionada En realidad era No No fue tan difícil Ahí estaba El hijo de Juan Guinot Que era chiquito Que es un alumno De él Que hace como De ese niño Que en realidad La parte ficcionada No tiene que A veces Malinterpretó Yo con algunos Charlando Era como que Piensan que es una Recreación De ese infante No, no es una Recreación Son simplemente Momentos De los cuales Alguna vez Deliró Y como En un punto También la peli Tiene mucho Del propio La Iseca Tipo Digo Quizás si yo hago Una peli Ahora No pondría Estas partes Ficcionalizadas Pero me parece Que son muy del mundo Medio loco Y psicodélico De la Iseca Y tenían que Que un poco Estar ahí Y esa es la relación De él con los niños Por eso está el niño Si me permitís El piropo Yo creo que quedaron Bárbaras Y que muy pocas veces Quedan buenas En los documentales Como que hay un salto Muy grande Hay un salto Muy grande Siempre De la parte Ficcionada Al documental A la entrevista Por ejemplo Y salta mucho Al ojo Siempre Pero acá está manejado De una manera Muy equilibrada Entonces Hay como una Continuidad Está muy bueno Hay también Una convención Hablando un poco De De las decisiones Estéticas Que yo vi Laburás mucho Con la convención Del cine de suspenso Me parece Todo el tiempo ¿Cómo es eso? A ver Contame un poco Sí porque también Digo Tanto Eso que decís vos Está buenísimo Funcionó Que es ese traspaso Que es parte Del realismo delirante De Lai Lai tiene Él habla del realismo delirante Que es como Su género El género que él inventó Y tiene un poco Es eso Es como Ver la realidad Como algo Llevarla al extremo Para verla realmente Como es Entonces un poco Tenía que ver Con ese pasaje De realidad Y delirio Ficcional O no Todo eso Y el suspenso Eso tiene que ver Con eso También tiene que ver Con toda esa aura Que tiene Lai seca A partir del terror Y de todo Y de todo eso Entonces era como Ahí viene un poco La idea De llevar algo De género Este Porque creo que él Siempre estuvo enganchado Un poco Al género Y le gustaba mucho Y Y bueno También tenía eso También La idea era De una peli Que él también Un poco disfrute De su forma El mismo Lai seca Hay como una lluvia Todo el tiempo Como una tormenta Es que eso es Tal cual Esa tormenta Tiene que ver Con esa frase Que no puedo salir De esta lluvia Que dicela al final Esa lluvia Está ahí presente Toda la peli Es muy impresionante El laburo Que tiene el sonido Es genial Técnicamente Con qué Encaraste esto Con qué cámaras Y técnicamente Son proyectos Que llegan Porque tampoco Se siente tanto El salto De Por ahí De Soporte Digamos Claro Bueno Yo creo que este docu Como muchos otros Llega en una época En la cual Yo como director De fotografía O manejando cámaras Estoy No sé En el 2000 Y era tipo Mini de ver Era todo tipo Siempre video Una cosa así Y después entran En Llegan a nuestras manos Las de SRL Que son Las Canon Que es la posibilidad De vos grabar En HD Con lentes De fotografía Claro Fue increíble De repente Podías No sé Me acuerdo De estar haciendo Como director De fotografía Películas En DB O H No sé Esos formatos Que había Y llevar la cámara Lejísima Hacer un super tele Para lograr Un primer plano Con algo De desenfoque De fondo Era ese delirio De repente La posibilidad De que Vos puedas tener Todos los lentes Que usabas Para la foto Cambió muchísimo Y encima A mano Entonces Gran parte Del documental Tiene que ver Con eso Con la posibilidad De ir a las clases De él Sentarme Como estamos ahora Y tener una cámara Acá Y poder registrarlo Con un lente Que esté bueno Y con una cosa buena Lograr la calidad En lo cotidiano Después había Mucho material De archivo Porque hubo En la cronología Del rodaje Hicimos lo de los chicos En finales de 2010 Hubo un tiempo En el cual No lo grabé Al AIS Alguna presentación De libros Que creo que fue Los cuentos completos De él Y en ese tiempo Le pedí a los alumnos Que graben todas las clases Con una camarita Entonces registraron Muchísimas clases Como para tener material Para ir viendo Viste Como seguimos Entonces hay mucho De esas cámaras Porque se vuelve Pero los planos Son siempre interesantes O sea Vos no estabas Porque es que Había dado Indicación De que la cámara Sigue un poco Esa onda De que esté un poco Oculto Él Bueno Había Había una base estética Que era Que se respetaba Como un planteo Decía Bueno Siempre coloquen la cámara De determinada manera Había un instructivo Había un instructivo Y lo cumplieron Y entonces Tenés ese formato Ya tengo Un HD Digamos Con estas cámaras Con De CRL Tenías este material De archivo Después Bueno Está lo de Lo de la ficción Que ya tiene otra cámara Mejor Y bueno Y con eso Se construyó Tipo Porque viste Que tiene diferentes momentos Después Entramos En su mundo En su taller Que eso también Coincidió Con Con mi relación Con él Que en un momento Fue bueno Vamos a remangarnos Para este documental Y bueno Ok le digo Hola y voy a ser parte Del taller Y ahí entré En el taller Porque antes Iba con la cámara Lo grababa Viste Y me iba Y ahí empezó Nuestra amistad Nos decimos Amigos Bastante amigos Con el viejo Y creo que No sé En una de esas notas Yo cuento En una crónica Que un día Encuentro un mensaje Que me dice Rusi puto Vení a tomar una birra Y corto Y dije bueno Ya está Y ahí me fui Con la cámara Y ahí Entreno mi cartel De amigo Y era muy así ¿Cuánto tiempo Fue el tiempo De preproducción Producción y postproducción Para el documental Más o menos Desde que Se ideó La pre más No es que empezó En el 2010 Y se terminó En el 2014 2000 Por ahí De grabar Después Laí enfermó Todo eso Y decidí No llevar la cámara No Se fue de su casa Este Al final estuvo En un geriátrico Él Porque estuvo enfermo Y No No Era innecesario Era innecesario No me parecía Viste esas cosas En algunos documentales Muchas veces lo ves Está bueno Pero no Realmente No era por donde iba No Y yo creo que Hay personas De las cuales No sé Si hicieron un documental De Videla Me gustaría mostrarlo He hecho mierda Destruido Viste Y yo Viste Ahí como Diciendo Miren lo que Hasta un Determinado chabón Puede terminar así Pero hay personas Para Voy a esto Todos vamos a llegar A la vejez Y A terminar De alguna manera O otra Y hay personas Que En vida Siempre ejercieron Un poder Terrible Entonces es interesante Ver En un punto Un poder mal Mal ejercido Ver su decadencia Puedo decir Bueno loco Al final Viste Sos humano Viste Y estás acá Cagándote encima Yo que sé Digo Una figura así Terrible Pero Lai nunca fue así Aunque tenga toda esa figura Nunca fue una persona Que ejerció un poder Sobre otro Más allá Siempre jugaba Con esta cosa De poder tenerlo Al poder Viste Pero era Y bueno Y su vejez fue Como la de cualquier Nosotros No me parecía Una cosa Para contar Su vejeza Cuando Enfermó Viste Y todo Quedó mucho material Así que no Sí Bastante Tenía mucho filmado Había muchísimo filmado Porque bueno Fue así El taller Era una vez a la semana Eran dos horas Iba y grababa todo Y Sí Y después Eran todas las veces Que podía y lo visitaba Siempre que lo visitaba Nos quedábamos hablando Al pedo Tomando unas birras Y Entiendo que no había Planilla de cámara No Bueno Y después Había la otra parte Claro Después lo edité Y eso me llevó Porque Eso llevó Un año Dos años Y que Cuesta imaginar Esto lo dejo Esto no lo dejo Aparte Sentarte a ver Todo el material Que tenés Ahora sí Algunas cosas Las planillaba Porque había cosas Que viste Te pasa mucho Que decís Bueno Un día Fuimos a una clase Habló tal cosa De algo que me parecía Interesante Y ya lo notaba Era eso que En tal clip Me acuerdo que está esto Y Y después era un documental De esperar Entonces era muy difícil Yo por ejemplo Nunca le pregunté a él Sobre su padre Que era una figura Importante Nunca le pregunté Era Estaba confiado Que en algún momento Iba a salir el tema Claro Porque hay muy pocas preguntas Y hasta que Porque viste Cuando surge Surge de otra manera Y es más natural Claro Y tal cual Y bueno Yo me fui a Yo me fui a vivir a Brasil A finales de 2015 Y viví hasta Diciembre de 2020 Entonces mi primer año Y pico En Brasil Un año Casi dos años Fue darle Aprovechar Y darle A la edición De la peli Vale decir Que la peli Ganó dos premios ¿No? Sao Pablo International Film Festival Y Buenos Aires Festival Estuvo No ganó premios No Estuvo Fueron galas especiales Que hicimos En los dos Presentaciones Presentaciones Especiales Sí Que se hacen Funciones especiales Y fue así No No Premios Creo que Tampoco la movimos mucho Es que Tiene una historia Un poco triste Para mi la peli Porque ya Viste Toda el tiempo Estaba pensando Cuando la ve a Lai Y Lai muere Fue como medio un shock Sí Para nosotros fue medio un shock Sí La verdad que Eso me puso bastante Como que Como que también Además que muere Lai Que la peli fue ardua Editarla Cuando Después que muere Lai Me acuerdo que No paré para editarla Y al toque Lai murió No sé Diciembre Del 2016 Y ya En marzo Del 2017 Fue como Bueno Lo estrenamos En el Bafisi Tipo para allá Se estrenó Y ya está Otro momento Que decidiste No contar ¿Qué? La muerte No claro No es que Elba Armada Seba Pat Dolfel Y Guille Naveira Que éramos Nuestro grupo De El grupo De Los lunes Después fue los jueves Viste Se dividió así Porque Lai Tenía muchos grupos Así Nosotros éramos los lunes Entonces nos comunicamos Por Whatsapp Somos muy amigos La verdad que Lai tiene esa Esa cosa Que Nos dejó Como Delegado Ese grupo de amigos Viste De fierro Sigan Que no Tal cual Que no No está Pero la llama El viejo está ahí Y Y bueno Y fue Desde lejos Todo esto No está bien Viste Como esas cosas Es bastante Estar lejos Así Nati Rodríguez Simón Que fue quien leyó La editorial Del comienzo del programa Que le mandamos Un saludo gigante Está escuchando Escritora también Bueno Y esa es otra parte Que cuenta el docu Un poco Que era la idea Que eso sí surgió Después Que es esa faceta De él Como maestro De escritores Que es tipo Selva también Claro Selva Hay muchísimos Tipos Selva Leo Yola Gaby Cabezón Cámara Leonardo Alejandra Sina Y todos Tienen un estilo Diferente Esa es una De las cosas Que siempre me pareció Genial De 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 Hablame un poco De la industria Ruzi Que vos Que coqueteas Bastante Estás Digamos En producciones Que son Importantísimas Y También se te puede Llegar a ver En una producción Underground Con dos pesos Se ha dicho Soy testigo En productoras Ruzi Es el El DF De batalla ¿No? Sí A veces Llámala Ruzi Ruzi viene ¿Cómo? Pero llega De alguna manera Llega Hablame un poco Sobre Bueno ¿Cómo Ves la industria Hoy Acá en la Argentina ¿Se puede Materializar Un proyecto Sin entrar Por los canales De Subvenciones Por ahí Clásicos Que conocemos Todos Hablo del Inca ¿No? Sí Esa película Tuvo el apoyo De Tuvo el apoyo Del Inca Yo nunca había Hecho Yo antes había Hecho Unas ficciones Y Por mi cuenta Nunca había entrado En el Inca Y Casi sí Y esta Decidí meterla Porque me parece Que el Inca Está para eso En un punto ¿No? Y es como No sé Como decirlo Creo que Deberíamos ser Muy cuidadosos Con el Inca Porque es súper Importante El Inca Yo que he vivido En Brasil Te digo Muchas veces decís La diferencia Los mismos Brasileros ¿No? Qué bueno que Es el cine argentino Qué buenos guionistas Qué buenas historias Y todo eso Vos decís ¿Sabés la diferencia? Es que existe El Inca Desde hace mucho tiempo Y el Inca Es un lugar Donde vos llevás Un proyecto Como este De la Iseca Y te van a dar plata Y que en otros Canales normales Viste Dirían Bueno ok O como conocemos Ahora ¿No? Este En general O de siempre Si no es comercial No conseguís Entonces el Inca Tiene eso ¿Tuvo aceptación De primera instancia El Doku? Creo que fue La No La primera No La segunda Sí Corregimos un par de cosas Viste Los comités son Un comité de selección Es una cosa complejísima Ni me hables Rus Ni me hables No sé Viste Yo que sé Si es suerte Viste Es como En realidad El proyecto Era contaminado Y una cosa Viste Que si Bueno el proyecto Es consistente Te habla de este tipo Te habla de esto Bueno Esto Ok Expliquemos ¿No? Vos presentás un proyecto Tus carpetitas Cinco carpetitas Creo que eran Sí En esa época Empresas A color Blablabla Con una estética Básica Que tenés que presentar Y después Eso cae en un comité De cinco Dioses Del cine Nacional Que Deciden a ver A cuál hay que darle La subvención O no Claro Vale decir Que sin esa subvención Uno O mejor dicho Con esa subvención No solo te aseguras La plata Como para por ahí Terminar tu película Sino también La difusión Sí Más o menos Bueno Claro Ahora sí Ahora un poco más Sí Tiene que estar una semana En los espacios Inca Depende que Depende que Que sea Porque por ejemplo La I Es un documental Vía digital O sea que básicamente El documental Vía digital Es Es El Estado No es el Estado Es el Inca Porque es autártico Te anticipa Los derechos De pantalla Es básicamente eso Entonces Te anticipa Los derechos De pantalla Te los da antes Entonces vos con esa plata Haces la película Esa es la vía digital Los derechos De pantalla Es bueno Ahora yo soy dueño De esta peli Yo Inca Bueno la paso Ahora está Inca TV No sé Porque no estaba O estaba empezando Inca TV Ahí va para Para esos lugares Te compro los derechos Para yo pasarles Mis lugares Está Cinear Ahora también Incluso Claro Cinear O hasta la televisión Pública Eso es lo que hace Que no quiere decir Que vayas a sala Muchas veces Si se logra Viste Nosotros con Line No lo logré Porque yo estaba lejos Estaba en Brasil Y era todo un tema Viste De producción Y todo Y ya venía con todo Este rollo De que fue complejo La muerte de Line Viste Fue como Recién tiempo después Empecé a ver A tener otra relación Con el Doku Espero que ahora Empiece a tener Un mejor rep Porque es La figura De él Yo creo que Ahora uno se despega Y empieza a crecer También Estaría interesante Que empiece a crecer De vuelta Es un escritor Súper interesante En Argentina Pero digo Básicamente es eso Entonces A vos se te adelanta Esa plata Vos con esa plata Que te adelantaron Filmás la película Y después Esa película Es de Tipo De Linca Son diferentes vías Después tienes Una vía más grande Te dan más plata Y esa sí va a sala Y vos recuperás plata Por ir a sala Que son películas de ficción Más grandes Incluso algunos documentales Ahora Pero LAI Era básicamente Una quinta vía Que se creó Hace bocha de años Este Por asociaciones De Documentalistas Como para que haya Una Que fue súper interesante Porque permitió Que documentales Como La No DAC Es de 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 directores Y Ah Es verdad No me acuerdo La sigla Pero sí Me van a matar Mis amigos Hay un par de asociaciones Que realmente Han hecho mucho Por Por movilizar Esas cosas Y bueno Y eso es lo que tiene el Inca Te da esas posibilidades Yo te digo En otros lados No lo tenés Está buenísimo Y ahora lo que pasa Es que está un poco hackeado Después obviamente Cuando hay mucha plata Hay de todo Adentro del Inca Yo lo he vivido Los productores Son unos ladros Y van y La típica Por eso cuando Se ponen a querer Destruir la industria nacional Y pegarle al Inca Siempre le vas a encontrar Algún trampito sucio Porque se mueve mucha guita Pero en el fondo Vos estás destruyendo Digamos Yo voy un ejemplo También hay mucha gente Desde afuera Que va A especular con estos Se especula Y para nosotros Para Argentina Y rompe el Inca En general Es súper importante Digamos La cultura Tipos que cobran Y no hacen la película Que hacen muchísimo O que les chupa un huevo Que viste Van y la ponen Te rompiste para hacer una película Le hiciste con dos pesos Y yo van La ponen dos días En el Gomón Después recuperan Porque Se me vino un nombre a la cabeza Que vos conocés Hay muchísima gente Que hace eso Trabajamos juntos Y eso Es una forrada Y eso hay que estar atento Porque son los chabones Que después Te serruchan Al resto Y ya te digo Y estás El Inca es súper Yo vuelvo lo mismo Lo defiendo a full Porque No sé Yo he vivido en Brasil Y recién Hace unos años Brasil empezó a tener Ancine Que es una cosa Parecida Igual no es lo mismo Y eso empezó a hacer crecer Muchísimo El cine brasileño Y ahora Bolsonaro obviamente Empezó a taclearlo Sí Pero de hecho A nivel internacional No hay tanto Cine brasileño Más allá de lo que fue En su momento Y nosotros Nosotros somos Bien del argentino Nos creemos que Somos argentinos Y yo siendo argentino El laburado No sé Mi fan No sé Mi mujer También hace cine Tenemos un montón Y tenemos un súper cine En No sé Acá en la Argentina Y fue por eso Por ese laburo Que se hizo Desde el Estado De De alguna manera Porque Te cuento Otra cosa Viviendo afuera Vos te juntás Entre varios De diferentes Países Latinoamericanos Y es muy loco El poder que tiene La cultura Bueno vos que sos De tal lado Vos sos argentino Argentina Y obviamente Empiezan El Papa Messi Pero después viene Piazzolla Después viene Borges Y después vienen Las pelis argentinas Más se hace cine Las pelis argentinas Y eso lo hizo Entonces Invertir en eso Del Estado Pero eso se nota También mucho En los festivales Las películas argentinas Generalmente están Y encima Compitiendo Compitiendo Como viste Con un escudo De No sé Eso no se ve tanto De chapita Contra otro No digo Encima Ir a un festival Que viste Vos hiciste Tu película Con 180 mil pesos No sé Que salió En esa época Contra otro Que salió 200 millones De euros Es muy loco De Bélgica Igual 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 En cuanto a eso Yo creo que El tema más complejo Es que ahora El Inca No está bien Y no está dando La guita Tiene que dar Y todo Y a la vez Vos tenés Una base De técnicos Y de cabezas De todo En Argentina Super Tipo Especializada Y super buena Y bien vista Que en gran parte Creó cosas como El Inca Fueron las que crearon Toda esa cantidad De técnicos Este Y que están ahí Y que ahora Las plataformas Llegan Viste Hacen así Tienen 200 dólares Arriba de la mesa Y les llueve Les llueve gente Arriba Al agarrarlo Por Y gente de primer nivel Entonces es una cosa Bastante Y cuando Además A veces Muchas veces Muchas veces Y te hay que decirlo Viste Son más burocráticas Que el mismo Inca A la hora de llevar Un proyecto Tomo eso Para hacerte la última Cortita Ya se termina Se fue de golpe El programa Hay un tiempo más Hay un tiempito más Me dicen Bueno ¿Cómo ves el cine Argentino hoy? ¿Qué cambios ves? ¿Qué aciertos ves? ¿Para dónde está yendo el cine? ¿Sobre qué está poniendo el ojo? Viste que hay épocas En donde el cine Fue poniendo el ojo En ciertas situaciones Sociales Por ahí ¿No? ¿Por dónde ves que está Por dónde ves que se está yendo El cine nacional? ¿Qué te gusta? No, me gusta Yo creo que hay de todo No sé Está difícil Decirte La verdad No he visto mucho Últimamente Me decía algo terrible Es una de las peores cosas Viste Que te pasa Cuando la verdad Y no ves tanto cine Pero es muy loco Porque uno Quizás no lo está viendo Segundo No creo que yo sea Un espectador tan importante Me parece que Sobre todo Los que estamos Lo hacemos más para los otros Lo que sí uno vive Es el alrededor ¿No? Cómo se van gestando Las cosas Y esas ganas Siguen estando Y a la vez Hay una cosa De Nada De que todo se está llevando Para el tema Plataformas Eso Y hay un lenguaje Que a mí eso me preocupa Que digo El Inca Más allá de Que vos digas Bueno Típica Se ataca el Estado Que te formate No En el Inca Vos tenés la peli Delay Tenés cualquier otra cosa Completamente diferente Viste Y Pero sí empieza A colonizarte Una forma De hablar Una forma De contar Una forma De quizás No jugarte Tanto Pero sí decir Tengo un montón De plata Para hacer esto Y que un poco Te aleja De la realidad Me parece Eso noto a veces Que tire Las plataformas Cuando Que quizás Igual yo pienso Que es un primer momento De las plataformas Yo creo que el futuro Va a ir Va a ser Una plataforma Va a ser una nube enorme Donde vos adentro De esa nube Te metés Como haces ahora Te vas a meter Y vas a encontrar Si la hacen bien Espero que la hagan bien Así Donde vos solo Porque inevitablemente Estás yendo para eso Está muy difícil Competirle a ese A ese nivel de Gita Y de Coso Pero digo El nivel nuestro Sigue siendo bueno Nuestro nivel técnico De guionistas Y de todo Empieza a ver Es perfecto Sí Empieza a ver Historias Que también buscan Mucho más género Digo Digo Como que Lo humano Y la mirada Se conquistó A partir de Finales de los 90 Del 2000 De todo Con todo Ese cine Que fue Tipo el cine Lucrecia Bartel Y eso Se conquistó La parte íntima Y esa mirada íntima Y ahora se empieza A ir un poco También al género Y llevar eso Y eso Es interesante Pero Un poco más humano No como antes Yo hice muchas películas De terror Como DF Y siempre puteaba Porque era Chabón Estos son adidas Con Z Estamos haciendo Una peli Como si fuera Yankee Pero con 3 pesos Y no está bueno eso Y ahora Está empezando a ver Que para mi Es lo interesante Como hicieron los japoneses Los japoneses En los 90 Revolucionaron el terror Contando Robándole a Hitchcock Y a la vez Contando historias Folclóricas De ellos De gitano Y compañía O de ring O de Viste Y super japonesas Son En su forma Si No perdieron Su esencia De país Tal cual Las formas Viste Las de arriba No pasa nada Me aburro Me aburro Hay un momento Donde la menina Se agarra El brazo De uno Y dice Esta película Es increíble Los chabones Estuvieron construyéndome Eso durante Una hora Y eso es algo Muy de ellos Venimos De hacer El cine mexicano Hablábamos De la contemplación Y ahí está También eso De la contemplación Hasta que llega El terror Y esa cosa Que es diferente Al cine Japones Dijo mexicano Pensé que hablaba De regadas O alguno De eso Vamos para atrás Y borralo Eso Alejandro Millán Pastori Director De De la película Live Del documental Live Te agradecemos El estar acá Gracias a ustedes Ahora Vamos Vamos a comer Un pescadito asado Les mandamos Un saludo Se hicimos Banda sonora Donde el cine Se escucha Marcelo De Nicola Diego Gernica Y Lucas Itze Quien les habla Nos estamos despidiendo Brindamos Como todos los viernes Marcelo Por qué brindamos Por esta gente Como Alejandro Como el Russi Que nos trae Estos documentales Sobre gente maravillosa Que uno tendría que verlo Que tendría que ser Quizás Gente como la Iseca Algo Que esté más En los colegios Por ahí Que se lea más En diferentes lados Y conocer Esa parte argentina Russi querido ¿Por qué brindamos? Bueno Bueno Voy a brindar por ustedes Que me invitaron Muchas gracias Bueno Por el cine argentino Por el grupo de los lunes De la Iseca Voy a brindar Tipo Lo voy a nombrar de vuelta A Cero Almada Nati Rodríguez Simón Hernán Seba Patolfeli Hernán y a veces Fue el gran oyente De la Iseca Seba Patolfeli Y Guille Naveira Y a Alberto de la Iseca Que era como En la llama Y por Lu Y por Félix Mi mujer y mi hijo Salute por ellos Y yo brindo por Por el Russi Como artistas Artistas como él Les deseo A todos ustedes Chau Buen viernes Chau 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 Chau